¿Cómo se diferencia lo que es la ausencia prohibida? Si el dispositivo no pide a tener aparte se debe al consumo de cocina. En Vigo no hay una Yamaha también. ¿Y qué Yamaha? ¿Qué Yamaha es la mejor? ¿Y qué tal va? ¿Qué dicen los de Vigo? ¿Las de Yamaha es esta? ¿Las de Yamaha es esta?